El famoso día de las velitas tal parece que tiende a desaparecer en Puente Sogamoso porque estuvimos recorriendo muchas calles, hubo mucha creatividad de algunos integrantes de la comunidad de Puente Sogamoso que todavía aún tienen la cultura de prender las velitas, pero ya ven, pocas casas con poquitas velitas y son pocas casas las que uno escasamente ve en la comunidad de Puente Sogamoso en el año 2000 las velitas se veían por donde quiera, ahora en el año 2014 no sé qué está pasando, pero son pocos, o será que todos están volviendo evangélicos porque tiende que el evangélico no tiende a las velitas, o los católicos ya perdieron la cultura de tener presente el día de las velitas esperemos que no sea así y que sea que el asunto económico, porque estamos en una crisis económica también perjudica esta situación de cultura, de tener la velita el 8 de, eso lo hacen en la víspera el 7 y el 8 de diciembre esperemos que la cultura y la tradición no se pierda y invitamos a toda la comunidad para que tengan en cuenta a los católicos más que todo, para que tengan en cuenta el día de las velitas y sientan su velita que se ve muy lindo, es una tradición y puede ser que con las velitas nos lleve, nos traiga buena paz para el próspero año que siempre nos llega ¡Suscríbete al canal! Gracias.